¿Qué tal? Muy buenas tardes y anoches. Pabellón Municipal de la Fuente de San Luis. Seguimos viviendo la magia del ascenso al Liga Femenina 2. Ahora con un derbi entre el Valencia Basket y el Pique en la Cuina Claret, donde se van a jugar la vida las anfitrionas, las jugadoras de propietarias del Pabellón Municipal de la Fuente de San Luis. En este partido contra el Claret, duelo fraticida, después de ver al ensino que ganaba en el partido anterior al Alparadas Hijo Lusa por 77-65 por su entrenador Juan de Cega al mando de las operaciones. Tenemos ahora sí, para comentar este partido, Vicente Collado. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, con ganas de baloncesto, Nacho. Alta tensión, ¿eh? Mucha, mucha. Sobre todo, es una fiesta de baloncesto valenciano. Es una gran fiesta que hemos de disfrutar. Gane quien gane. Y ojalá la fiesta se complete para el baloncesto valenciano, teniendo posibilidad de los dos equipos hasta el final, de entrar en esa final para subir a la Liga Femenina 2. Y también nos acompaña como toda la tarde, nos han dado cuerda. Que sí, María Tomás, muy buenas. Nos han dado cuerda y teníamos ganas también de que llegara este partido, este derbi. Como bien comentabas, todavía hay posibilidades de que los dos equipos valencianos estén el domingo. Todo pasaría porque Valencia Basket ganará este encuentro contra Piquet, la Cuina Claret. Y que la Cuina Claret ganará a Encino Lugo en el último partido. Y ver ya después, en ese caso de ese triple empate, cómo está ese basket a Berach y cómo están todas las opciones. Así que todavía tenemos ilusión porque los dos equipos valencianos estén el domingo. Habría que coser mucho los marcadores, pero todo puede pasar, todo puede suceder. Como decía la canción, aquí en Belén, no, aquí en la costa este, en Valencia. En fin, mientras esperamos protagonistas, hoy lo que esperamos de Valencia Basket es un Valencia Basket más Valencia Basket. No lo que vimos ayer. Yo entiendo que deben salir desde el minuto uno a morder. Es verdad que esto es un armado del filo. A veces sale bien y a veces te atelaza más los nervios, la presión, la necesidad de ganar y te salen más las cosas. Pero la teoría dice que Valencia va a salir hoy desde el segundo uno a morder en todo el campo. ¿Y qué esperamos de Claret? Bueno, pues ayer oí a Carles en las declaraciones de pospartido y le preguntaron por esto. Y dijo, por lo de siempre Claret, pelear todos los minutos del partido. Y Nacho, tenemos a Elisa Aguilar, exjugadora, miembro de la federación. Ya estuvo en ese sorteo aquí en la Fonteta y ahora presenciando esta fase de ascenso. Elisa, ¿qué estás viendo? ¿Cuáles son las percepciones de esta fase de ascenso en Valencia? Bueno, a nivel organizativo creo que es una pasada porque la Fonteta es un equipo en el que juega ACB, Euroliga, les hacen tratamiento a las chicas top y luego con la alquería está siendo impresionante. Los equipos están muy contentos y a nivel deportivo, bueno, estas fases son de mucha emoción, de muchos nervios, de mucha competitividad. Y bueno, yo creo que al final tiene que ser una fiesta del baloncesto y yo creo que hay muchísimo nivel, muchísimo talento y a disfrutar. Ya tenemos un primer finalista que ha sido Celta y estamos esperando en esta segunda liguilla también quién puede ser clasificado. Podría ser Piquen o Lugo que estarían ya con dos triunfos si ganasen. O incluso Valencia Vázquez, estábamos hablando de que puede pasar de todo en este segundo grupo. Sí, la verdad es que aquí cada día es una historia, ¿no? Así que es verdad que Celta, bueno, pues ha hecho los deberes, están dentro y ahora está todo muy abierto. Es el derbi de la tierra y bueno, pues que gane el mejor y a disfrutar sobre todo de este pedazo de proyectos de jugadoras, de afición y nada, pasarlo bien. Elisa, muchos no olvidamos la época que viviste aquí. Para ti también ha sido bonito volver a la Fonteta. Bueno, yo siempre que vengo a Valencia vengo a casa. Yo me siento muy identificada con la ciudad, viví mis mejores años a nivel de baloncesto aquí. Y bueno, a mí está mal que lo diga, pero me gustaría que hubiese baloncesto top en Valencia porque hay afición y se lo merecen. Pues muchísimas gracias y esperemos que oigan tus palabras y que finalmente alguno de los dos pueda estar. Ojalá, gracias. Antes hemos escuchado... Las palabras de Elisa que evidentemente las secundamos. Así es, antes hemos escuchado a Vicente, a Isa Sánchez, muchas veces te mediste contra ella y ella decía que no se quería mojar. Elisa Aguilar, que muchas veces se ha medido contra Isa Sánchez, así que se ha mojado, quiere que haya baloncesto de élite en Valencia. Yo también, yo también. Qué dos jugadoras, qué grandes recuerdos. Señor, había partidos en Bichburg. Eso sí que era intensidad. Ahora lo recuerdo con cierta alegría, en aquel momento sufríamos mucho. Madre mía, lo que se vivía en Salamanca. Isa Sánchez, madre mía, qué jugadora. O sea, las hemos tenido los dos en el micrófono inalámbrico de María Tomás, que también sigue ahí buscando por la grada protagonistas. Mientras se presentan las jugadoras de uno y otro equipo, poco a poco poblándose la grada, la tribuna cada vez más llena y la zona de preferente. Hoy te presento una imagen extraordinaria. Sí, la verdad es que se está viendo una entrada espectacular. Ya comentábamos las cifras de la jornada de ayer. Mil personas, alrededor de mil personas en el partido de Claret. 2.500 en el de Valencia Basket. Evidentemente en este derbi ya teníamos ese precedente de la última jornada de Liga Femenina 2 con una gran afluencia del público también aquí en la Fonteta. Y se está repitiendo. Pues muy buena señal, muy buenas sensaciones. Las que tiene el básquet femenino. Las que tiene el básquet en definitiva, sin masculino ni femenino. Las que tiene el baloncesto en la ciudad de Valencia. Y en definitiva que gozan en muy buena salud. Desde luego que sí. Sobre todo que la gente venga a Esmerión un día laborable, aunque sea viernes. Y esté animando como está animando continuamente. Esto es el mejor síntoma de que votamos por el baloncesto en Valencia. Y el esfuerzo que se hace desde el club con Valencia Basket, un club muy grande. Pero que también hace un gran esfuerzo por llevar una estructura de cantera muy importante. Y ojo, el gran esfuerzo de pique en Claret. Un equipo de patio de colegio. Un equipo con una estructura más humilde. Pero, oye, que llegar hasta aquí. Llegar tan lejos. Los humildes no significa que tengan menos méritos. Sino más. Porque le ponen más esfuerzo para llegar a cotas altas como la que han llegado a Claret esta temporada. Se preparan las jugadoras de uno y otro equipo para recibir las últimas instrucciones. Minuto y medio para que arranque el choque. La vida para Valencia Basket. El sueño para pique en la cuina Claret. ¿Lo podemos calificar así, Vicente? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Es muy goloso el premio para Claret hoy. Me gustaría ver el 5 inicial de Rubén. Por si sale con el 5 ayer. ¿O cambia algo para cambiar dinámicas desde el principio de partido? Pues no me estrenaría que hoy entrara con Alexis y Poche. Que fueron las dos jugadoras más enchufadas. Evidentemente, Tirera estará. Y en Claret vamos a fijarnos en Paula. Ayer ya estaba... A ver cómo está hoy. Ayer estaba tocada, pero hizo un gran partido. ¿Habrá dormido bien o no habrá dormido bien? Vuelve a llevar vendaje en la zona. Ahora ha tomado alguno de los productos de su patrocinador de pique en la cuina Claret. De pique en la cuina, perdón. Curan y rejuvenece, tengo entendido. Sí, sí, sí. La lasaña de espinacas. Bueno, lo veremos ahora mismo. Ya tenemos a Mariana Palomo y a Andrés Fernández en pista. Los árbitros del partido. A Rubén Burgos dando las últimas instrucciones. Y a Carles Martínez, el técnico de pique en la cuina Claret. También con las suyas, con las guerreras amarillas. Se rompe ese corrillo del pique. Cada vez más por los vomitorios entrando gente a revivir el baloncesto. Tenemos a Juan y a Camilión, a Rabasa. ¿Con qué salen María Tomás? El pique en la cuina Claret. Pues están ya en pista Marta Rabasa, también Camilión. Ahora mismo va a entrar Gloria Argentes. Y se están preparando también Esther Saez y Beatriz Rollo. Y en el Valencia Vázquez, ¿con qué quinteto se prepara Rubén Burgos para buscar la primera victoria en esta fase? Pues se prepara con Irene Garín, Ana Pochek, también con Ramona. Continúan también ahí esta mella tirera. Y la quinta que completa es Alexic. Esa la tienes tapada, te lo digo yo. Es el quinteto Vicente de ambos equipos. Repite, quinteto Valencia. Ramona salió. Ramona salió desde banquillo. Sí, era María Bettencourt la que salió ayer de inicio. Y hoy la ha cambiado por Ramona. Sí que por parte de pique en la cuina Claret mantiene el mismo quinteto inicial que ayer. Pues nada, estáis preparados. Lleváis los cinturones abrochados. Porque esto va a empezar. Ya no hay remedio. Empezará el derbi valenciano el tercero esta temporada entre el pique en la cuina Claret y el Valencia Básquet. Los dos primeros fueron para el equipo. Taronja que hoy viste demorado. Balón al aire. La primera posesión del partido va a ser para Ana Pochek, para Valencia Básquet. Luego el equipo valenciano Aleksic jugando para Pochek. Pochek bota y entrega el balón en mano para Garí. Garí devuelve a Aleksic. 10 segundos a la posesión. Busca el bloqueo de tirera. No ve la continuación clara y sigue botando Aleksic. Aleksic entrega para el lanzamiento de Ramona. Y el balón para posesión para Claret. Un primer ataque muy largo. Es muy habitual para entrar en el partido. Rollo votando al conjunto de Claret. Marca jugada Cuernos. Defensa de Ramona. Ayer estuvo muchos minutos. Betancur en pista. Sigue Rollo. Encara la canasta. Saca para afuera. Ha pisado la línea. Ha pisado la línea Stersheim. Todos vamos viendo mucho el estornio, ¿verdad? Parece que han estrechado el campo, ¿no? Sí. Está ahí el botón cinco veces. Lo ha llevado a otra. Ramona. Desde que la línea se fue del 6,75. Sí, es más complicado. Es más complicado. Pochek está mirando. Pochek a canasta. La primera del partido. Es para Ana Pochek. Ha tenido que transcurrir cerca de un minuto para tener la primera. Camilón a través de la divisoria. El balón para el lanzamiento. No toca ni al otro airball. Que recupera Ramona. Que ya monta la contra. Aleksic. Aleksic. Jugando para Garí. Garí de tres. No va. El rebote. Es para Pique en la cuina. Claret. Lleva. Otra vez en la cara a Camilón. Camilón cambia de dirección. Se va a cara a canasta. Era muy complicado ahí, Vicente. Sí, sí. Muy difícil. Además, llegaba cansado ya. Un poco renqueante. Alexis se apoya en tabla con hasta de la jugadora balcánica. Punto número dos. Camilón en la dirección del juego del Claret. Moviendo por fuera el equipo valenciano. El equipo del patio de colegio. Las guerreras amarillas. Saez. Cuando no es para Camilón. Se busca la penetración a la media vuelta. Robo de balón. La tiene Valencia. Vázquez. Pero pone hasta oído. Va a ver campo atrás. No controló nadie. Va a ver campo atrás. Otra buena defensa de Valencia. La actitud de Valencia en defensa hoy es muy diferente. Mucho pelear por cada balón. Y en Claret veo cansancio. Aunque el partido acaba de empezar. No sé si veremos si hay alguna defensa en la zona de Claret durante un rato. Para poder descansar. La plantilla es más corta. Más dificulta es para defender con intensidad. Juega. El conjunto de la fonteta. Irene Garí. Porque hoy valencianos son los dos. Y ella se da la media vuelta. Lo tiene complicado. Aunque logra hacer con el balón Ramona. Ramona para afuera para Pochek. Pochek que la captura. Pochek que lanza. No va. El rebote es para Claret. El rebote es para Camilón. Camilón que se va a cara a canasta. Se la entrega a su compañera. El punto está de perder. De arroyo. Igual no Ester Saez. Se va a cara a canasta Ester. A punto de cometer pasos. El rebote. Es para... Lucha. Lucha. Y es la lucha. La flechita está en dirección Claret. Por lo tanto el balón será para el equipo de Claret. Hoy está Valencia, defensa individual, muy cerca de sus pares. Confía en el uno contra uno. No va a dar ayuda muy larga. A contarle que ayer. Cuatro segundos. Lanzamientos de tres. Para Ventos. ¡Vamos! Para Ventos. A Stona Claret. Con un triplo de P a rollo. No hace daño, ¿eh? Ramona. Ramona jugando por fuera. Valencia Másquez. Y de bloqueos. Ahora de tirera. La continuación la declara Alexis. Ahora sí que con tirera. La saca para fuera para Ramona. Está sola. Va de tres. Al aro. El rebote es para Garí. Tampoco en el segundo intento Valencia Másquez. La captura rollo. Que ya marca jugada. Sigue entrando gente María La Fonteta. Sigue entrando gente. Se sigue llenando este estadio. Y la verdad es que es una entrada buenísima. Ahora otra vez lucha. El balón es para Valencia Másquez. Vemos amarillo en la grada por parte del pique en la cuina Claret. Y también mucho taroncha. Está bastante equiparado el público en este partido. El gran entrado de La Fonteta para ver. Un partido de Liga Femenina 2. Aleksic. Defendida por Bea Arroyo. Jugando el conjunto valenciano con Ramona. Ramona la mete para adentro para Garí. Garí. Que ha intentado luchar. Pero a los brazos. De Camilion. Vamos a decir a Ras Claret dentro de la zona en cada balón interior de Valencia. Tiene más remedio. Tiene pocos centímetros. 4-3. Marcador corto. Buenas defensas. Alguna imprecisión. Para lanzamientos de 3. Pa, 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 para adentro. Triple de Bea Arroyo que sigue la fiesta. Aleksic. La tirera. Devuelve Aleksic. Frente a ella tiene Bea Arroyo. Buscaba el bloqueo de Pochek que es la que recibe ahora adentro. Pochek ha pitado falta personal. Es que ahí dentro tiene mucha ventaja Valencia de Claret. No irá a la línea. Es la primera falta que llevamos de partido. Para Marta Rabasa. Le está costando mucho a Valencia Basket. Encontrar posiciones de tiro. Guarabillo y a tirera. Falta personal. Gloria Argente. Otra más de Gloria Argente. Pero cómo pelea esta chica, ¿eh? Sí. Es una guerrera de verdad. Se nota la experiencia. Sí, sí. Pirera. Le servirá de fondo. Le pide más movilidad a sus compañeras. Pochek es quien recibe. Y va a empezar la carrera hacia adentro. Pierde Pochek. Muchas guerreras. Amarillas que habían ahí. Frente a Pochek. Atención otra vez de tres. Pa, 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 pa. Para adentro triple Gloria Argente. Tres triples piquen la cuina Claret. Irene Garí se va a cara a tabla. Ahí hay muchos brazos. Y consigue tirera. En el segundo esfuerzo sacar dos tiros. La segunda de Argente. Y qué esfuerzo de esta jugadora y qué acierto de Claret. De hecho, va a darle descanso. Y va a entrar María Sal en pista. También hay cambio. En Valencia básquet se retira Ramona y entra María Bettencourt. Palabra importante para Claret. María Sal es una jugadora mucho más joven, más experimentada, con menos fuerza. Y los interiores de Valencia son jugadoras muy duras. Se nota el primero tirera. Va con el segundo. El segundo también va. Los dos primeros puntos de media tirera. Presión en el saque de Valencia básquet en toda la pista. Royo ante ahora María Bettencourt. Sigue Royo moviendo ahora parte zurda para la chica de la trenza. Camilion. Ahora buscaba la penetración. El balón que se mueve, que está vivo. Que lo recupera Claret. Otro segundos otra vez de tres. No va tirera. Es quien captura. Y lleva a la contra Valencia básquet. Alexic. Alexic moviendo para el lateral. Alexic fin del tiro. Tiene otra carrera a la canasta. Ahora el lanzamiento de Irene Garí. Que no va. El rebote va a ser para Alexic. Bien peleado. La más pequeña. Por la jugadora de Valencia básquet. Alexic se va a caer a canasta. Mucha voluntad. Ahí se tomó la chapa. de María Sal. Y van a tener tan solo tres segundos Valencia para hacer la jugada. El pie mucho lo queda en cabecera de las jugadas de Valencia. Pero luego no hacen la caída rápida para buscar el balón dentro. Que no le tiene más ventaja. Solo tres segundos. Irene Garí que recibe. Entrega Bettencourt. Con un segundo de tres. No va. Y el rebote es para Claret. Para la chica de la trenza. Para Juana Camilion. Moviendo el equipo de Claret. Ahora se frena en el estático. Bien ha recibido Bea. María Sol a punto de perder. Logra mantener la verticalidad. Juana Camilion. Junta el tiro. Lanza a la de tres. No va. No todos los días es fiesta. No. Vicente. Luego Valencia va. Es que te da un ataque. Mete Pochek el balón dentro. La tirera que sonríe dice. No me pongas otra así. El balance de Fesillo-Claret es para estudiarlo. ¿Cómo se replican de rápido? No nos permiten correr a Valencia ninguna vez. Y segundo de descanso para Claret. Camilion que se ata la zapatilla. Y ya se prepara el equipo del Claret con Esther Saez. Moviendo el equipo de Valenciana. Juana Camilion marcando. Ahora Juan Acuernos votando mano izquierda. Busca la penetración ahora Claret. Ahora para afuera. Para otro lanzamiento. Tres de cuatro para ella. Nueve puntos. La lleva en la sangre. Es de dos ahora de Garí. El rebote de tirera ante cinco jugadoras de Claret. Y consigue forzar la cuarta falta del pique en la cuina a Claret. Pero cómo se cierran ahí. Es la única manera a defender. Vuelve Ramón a pista, María. Vuelve Ramón a pista. Descansa Irene Garí. Esa falta que hemos visto de pique en la cuina a Claret. Es de Mariasa. Ya juega Valencia Basket. Tano Pochek. Que necesita el equipo valenciano de los puntos. De esta jugadora. Lanzamiento de tres. Pa, 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 pa. Para adentro es inensana. Aleksic triple. Ya empezó en el último cuarto del partido de ayer a enchufarlos. Y vuelve Aleksic a hacerlo hoy. Rojo jugando ahora por fuera. A punto está de perder Ester. Defendida ahora muy encima por Aleksic que roba el balón. A punto está de recuperar en el segundo intento. Se lanza al suelo. Queda un segundo. Buena defensa de Valencia Basket. Otra más de utente. Sí, sí, sí. Es un tono muy diferente de ayer. Este juego ha estado viendo un ataque. Mucho juego individual y poco juego colectivo de los dos equipos. Juega Valencia. Aleksic. Hoy en la dirección se va a caracanasta. Aleksic intentaba doblar al final el balón. Salieron hasta tres jugadoras del Claret a rechazar. Cuatro faltas, Claret. Ninguna Valencia Basket. Dos minutos veinte. Bueno, Valencia no tiene que defender en una mediración. Ha sido tiro en un sitio exterior. Pocas faltas. Qué lucha en la zona. Pirera. Pirera tiene que sacar. Ana Pochek. Pochek, media distancia. El tiro que no va. El rebote lo peleaba Ramona. El balón es para. Pique en la cuina, claro. Y ahora lo pinta. Que sigue por delante en el marcador a base de triples. Solo ha notado desde más allá del arco. Sigue llegando gente a la fonteta. Ahora Sal. Ahí esa no es su posición. Les está costando mucho generar el juego interior. Valencia se vende muy bien hoy. Líneas de pase. Mucho contra uno. Muy duras en el uno contra uno. No deja jugar. Sobre todo también la diferencia de envergadura. Física. Creo yo que. Hay miedo. ¿Qué María? Hay miedo. Yo creo que hay miedo a la mercadura física de Valencia Vázquez. Además son dos rivales que se conocen bien. Y que evidentemente yo creo que la clave también. Si la igualdad sigue en el marcador. Está muy cerca. Puede ser el desgaste físico. Llegando en los últimos compás del partido. Juega Alexis. Alexis con Pochek. Pochek que buscaba el hueco en la zona. Está bien tapado. María Bettencourt que busca la penetración. Tabla no va. El rebote es para Valencia Vázquez. Tocó antes la jugadora de Claret. Rollo. Y las cinco de Claret con los pies entre la pintura. Y René Benet entra en pista. Descanso para Ana Pochek. Y también hay un cambio en Pique en la cuina Claret. Entra Paula García. Sale Camilión. Si estamos diciendo que todos los puntos de Claret son desde la línea de triple. Con Paula García parece que se va a apostar por eso. Vaya bronca entre Rubén Burgos y Pochek. Y recordad, no se equivoca María. Que ha dicho Benet. Es que ayer la bautizamos con apellido valenciano. Se escriben igual. Y la pronunciación pues la hemos valencianizado. Que nos mola más. Mucho más. No tenemos nada contra los Benet. Y menos contra uno que se llamaba Elmer Benet. Balón para Tirera. Tirera botando de espaldas. No puede darse la vuelta. Se la entrega Bettencourt. Queda un segundo. Bettencourt no ha visto el crono. Y se la zampa Valencia Vázquez. Muy buena defensa. Veremos como ayer cuánto aguanta Caleta este ritmo defensivo. Pero de momento muy centradas. Sin errores. Con la estática que ha mancado Carles Martínez para el partido. Y Paula García en pista. Cojeando. Pero ahí está. Es un sufrimiento verla. Sí, sí, sí. Y de nuevo Nacho. Jugadores de Valencia Vázquez. Del primer equipo masculino en la grada. Para animar a las chicas. A ver si luego se animan. No nos cuentan algo. El lanzamiento de Sal de dos. Que a... De piscina. Aleksic. Aleksic. Que la pica abajo. Para Ramona. Ramona para fuera. Lanzamientos de tres. De Bettencourt no va. Rebote para Claret. Está complicando mucho el ataque de Valencia Vázquez. Bueno, cuando tienes un ataque de seguidos malos. Hay que buscar algún sistema que le confíes y jugarlo. Pocos puntos. Partido igualado. Valencia Vázquez casi la nota. Claret solo anota desde más allá del arco. Y eso es síntoma de las buenas defensas. Hay falta personal. Protesta la fonteta. Bueno, esto lo hemos hablado. Más que protestar la fonteta. Se oye a la afición de pique de la cuina Claret. Está aquí a mis espaldas. Porque es la primera falta personal. Exacto. Y ahora vemos en la repetición como... La primera de Cotano. Metió ahí la pierna. Ah, busca la penetración otra vez. Lanzamiento exteriores de tres. Que sale de dentro. El rebote es para Valencia Vázquez. Para Bennett. Alexis que sigue en pista. Buscando el bloqueo de Bennett. El balón se da para fuera para Bettencourt que recibe. En posición forzada. Se da la media vuelta Bettencourt. Busca un gancho y es imposible. Con tanto brazo y tan poco salto. Y a la contra Claret. Encuentra autopista. Y fuerza la falta personal. Que tendrá dos tiros Claret. Qué bien lo ha hecho. Como busca el cuerpo. Y luego a soltar la mano. Lleva la línea. La primera oportunidad para notar que no sea triple para Claret. Muy pocos puntos este cuarto. Muy poquitos puntos. Sí. Más cambios. En Claret. Así es. Descansa. Ve a rollo. También Paula García. Y entran en pista. Noelia Maciá. Y también Elsa Hernández. Marta Rabasa que falló el primer tiro libre. Diez segundos. Cinco décimas. El segundo. Le sí que la nota. Ocho segundos. Ocho segundos. Juegan María Betancur. Qué pase más horrible para Bennett. Y ahora tendrá bola extra Claret con dos segundos siete décimas. Dos faltas por hacer de Valencia. Y nuevos cambios en Claret. Vuelve Paula García en pista. Acaba de descansar muy poco. También Camilión. Y Marta Rabasa y María Sal toman descanso. Mientras Garí se va a retirar René Bennett. Mosqueada por esa última situación. A ver qué inventa Claret. Claret pase de béisbol para buscar el lanzamiento. Ahora no ha mucho bote. Pero consigue sacar un tiro que toca a Aro. Paula García. Con esto nos vamos al descanso entre cuartos. Con ventaja para el equipo del pique en la cuina Claret. 9-13 en el marcador. Que tiene que cambiar para que veamos más canastas, Vicente. Por parte de Claret están jugando a lo que quieren jugar. Una defensa muy intensa y muy abierta. Cuéntamelo luego. Cuéntamelo luego porque hay que cumplir con la publi. Claret. Cuéntamelo luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ana Pochek conduciendo la jugada de ataque de Valencia Basket. Aleksic marcando lateral. Sal. 10 segundos en la posición para Valencia Basket. 10 segundos en la posición para Valencia Basket. Aleksic jugando para Pochek. Pochek le regaló en el balón. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Que se equivoca Valencia Basket. Es muy cerrante en la zona. Tienes que jugar inversiones de balón, dentro-fuera, mover la defensa. Si no, es imposible. Hay mucha gente dentro, mucho tráfico. Atraviesa la divisoria Claret. Busca Sal. Sal, alta personal de Garí, que llegó tarde. Sí, le carga con el cuerpo. Falta Clara. Garí y Sal, que han jugado muchas veces, puta. Ya está en bonus Valencia Básquet 15-17 Una falta solo en este cuarto Para Claret Moviendo Claret por fuera Teniendo aquí el día de la marmota Aunque ahora mete el balón dentro para Sal Pero ahí hay muchos brazos De Valencia Básquet Atacan aquí Eso es como un oxívoro A tabla canasta Aleksic Punto número 7 Para ella Iguala por primera vez El marcador El Valencia Básquet Y ahora no hay manera No hay manera para el Claret De un lanzamiento de dos Falta personal De Camilleón Es la segunda de Claret en este cuarto Se retira Tirera Resta centímetros para más movilidad Porque ¿Quién entra en pista, María? Entra en pista María Bettencourt Llegaría al cuatro Pues eso Guerreras contra Guerreras Ahora mismo en pista Garí Garí en la línea de 6'75 No intenta meterle balón para Koche Falta personal de Sal Y es la segunda Ahí le ganó Le comió la tostada Pero mira donde recibe Koche Recibe como a metro y medio Por fuera de la zona A partir de ahí muy difícil jugar Con eficacia el balón Sigue los movimientos Vuelve Ester Saez a pista Descanso para Paula García Por parte de Pique En la zona de Claret Se ha parecido a ver a Aleksic cojeando un poco Sí, se le ve también quejándose a Aleksic Es que Esto no es No descansa nadie Garí, Garí buscar el balón Meterlo dentro Para Koche Que hace volar a su defensor Para esto de Koche Valencia que de momento le da la vuelta al partido Que está en un puño Dos arriba Para el propietario de la fuente de San Luis Camilion Jugando con Saez A punto está de perder Ante la buena defensa de María Betancur Seca para afuera Recupera Valencia Vázquez por mediación de Ester Díaz Que se va como una loca Saca en la canasta Y se come la chapa Y la falta personal De Juana Camilion Serán dos tiros Decía que no con la cabeza Ahora vemos en la repe Sí Porque es con la mano izquierda Y golpea en esa mano No en la mano de tiro Se las equilibra Y falta A la línea de lanzamientos libres Ester Díaz Y va cojeando A ver Si en la próxima Se sienta el banquillo Alexic La cara es de dolor Desde luego Sí, sí, sí Se van a poner hielo A ver si A rodilla Mira, ahí tenemos la cámara De la Ocho Mediterráneo Perfecto Que nos enfoca esa rodilla Está siendo tratada Por el doctor Frasquet En el banquillo De Valencia Basket Gente deportiva la falta Bueno, ha sido falta y técnica Ah Por protestar Supongo Sí, sí Estamos pendientes de Alexic Y nos hemos despistado Y ahora va Irene Garí Que falla La siguen tratando Alexic Ahora se va a jugar La cara es de dolor Vicente Mucho dolor Y sabe la trascendencia Que tiene Esta liguilla Ascenso Lanzamiento de Valencia De dos El rebote Se le escapa De las manos A Pochek Margarina En las manos De Pochek Busca la penetración Esther Díaz Devuelve a Pochek Ahora va a cara canasta Falta personal Muy bien Se plantó muy bien Marta Rabasa Es que es muy difícil Hay un tráfico tremendo Dentro de la zona Rabasa llega muy bien Pero está en las cinco Que hay dentro de la zona Parece que esté dentro de la zona De hecho Y no lo están Vamos a tener repetida la falta Qué bien se plantó Qué valiente Muy bien Salte Pochek Muy bien Un poquito de reposo Descanso Sale La chica con la mopa Y servirá de fondo Saez Para que Rollo Conduzca este ataque De pique en la cuina Claret Que sigue sin anotar De dos Rollo jugando con Sal Sal se queda ir para adentro Un poco trastabillada Que vuelve a Rollo Rollo que Paca la canasta Ahora sí Un canastón Punto número once Para Bear Rollo Bien llevado este ataque Por parte de Claret Que se pone a uno Ahora mismo Nacho Bear Rollo Ha igualado La puntuación Que hice en todo el partido De ayer Lanzamiento de tres De Valencia Casi No toca ni aro Rozó El anillo 20-19 Falta personal Otro segundo Se ha dormido Se ha vuelto a dormir Y tendremos Tiempo muerto La pista Uno arriba Manda Valencia Básquet Cada ataque Es un infierno Cada ataque Es un suplicio Una pesadilla Hay mucho en juego Y eso pesa Vamos a escuchar A Carlos Martínez Vamos a defender Con las dos de arriba Situación de poste alto Bea, Juana Esther lado Ramassa María centro Balón Uno por uno Aguantando las situaciones Uno por uno Y los postes altos Con la de aquí Metidas arriba Lado contrario Esther y Ramassa Trabajo de finta Fintas uno por uno Hay que aguantarlo Danos Un par de situaciones De cuernos Con Bea Venga Vamos al dos Vamos al dos Vamos al dos Sí Porrao con vos De nada Parece que pasa La zona ¿No Nacho? Ha dibujado Y le pedí a María Saita Para mí un ataque Mira, sí Ahí, ahí Ahí ha debido Lesionarse el éxito Ahora hemos perdido El campo visual Ahí entra Aleksic Muy mal no estará Entonces Ahí está Le han puesto una cincha En la En la Pierna derecha Donde está cojeando Y va a seguir Están en zona Sí, están en zona Y de hecho está votando Bettencourt Que devuelva a Aleksic Ha sorprendido La defensa en zona No esperaba a Valencia Esto Esther Díaz Esther Díaz Pica abajo Para Garín Preciosa la canasta De Garín Estas acciones No le entraban ayer Hoy sí que está Más afectada Irene Garín Primer error Claro, grave De Claret en defensa Camilion Camilion se había quedado Sola Prouta por jugar Con Sal En la penetración Ahí hay una nube De brazos Pero no tiene miedo Claret Ve a rollo Sin duda La líder del equipo 14 puntos Lleva a rollo 4 de Rabasa Y 3 de Argente Solo 3 jugadoras Han anotado de momento Para pique en la cuina Claret Muy poquitos puntos Pochek Ahora Viene el dribbling De Pochek Extraordinaria Estamos viendo ahora Canastas De mucho mérito En uno y otro equipo Vicente Sí, parece que se despeinen Un poquito A ver si va a ser un más Juego de ataque Camilion Esto es lo que pedía Carles El juego de cuernos este Ve a rollo Ve a rollo Bueno, bloqueo de Sal A un punto Está de robar Esos brazos De Saif El lanzamiento No toca ni aro El rebote que favorece A Claret Al Claret Otro lanzamiento Detrás que no va Pero Valencia No va a ser rebote Lleva largo El valor A tabla Canasta No ha dado la canasta Pero sí que van a ser Dos lanzamientos libres ¿Cuánto cuesta meter canastas? ¿Cuánto cuesta hoy? Un sacrificio Ni en la mina Costaba Arrancar Petitas de oro Y a la línea La chica de la trenza Juana Camilion El primero dentro Se pone a dos Claret Como ha dicho Camilion Esther Saif Va con el segundo Esther Saif El segundo lo va Y el rebote Si le va a escapar De las manos Agari Le han dado el balón A pique en la cuina Claret Y sí que es verdad Que desde la jugada Desde mi posición Parecía que había sido Todo lo contrario Ahora sí que Juana Camilion Está dirigiendo Votando Cambiando de mano Ocho segundos A punto está de perder Pierde María Betancur A la contra María se la va a colgar A Poche Que se no Es muy complicado La pelea El equipo De una fonteta Saif la saca Para afuera El lanzamiento Irene Garí Que pinta el tiro Se va a caracanasta A Tabla No va El rebote Es para Marta Rabasa Y a la contra Y a la contra Claret Encendidas Charles Charles A Tabla No va El rebote Va a haber falta Personal Del equipo Amarillo Vamos a ver La repetición Creo que va a ser Para Marta Rabasa Así es La reconocía La jugadora Abel Claret Habrán dos lanzamientos Libres para ella Y cambio Y cambio en las filas De pique en la cuina Claret Vuelve Paula García Pista se retira Camilón Más cambia Más movimiento Y es que Gareth tiene que exprimir Al máximo Como si fuera Un limón En este caso amarillo Bueno y también Guardar la falta También lleva dos faltas Pero le queda de cuarto Mejor guardarla Allá va la línea Irene Garín El primero de la nota Va con el segundo Irene Garín Tendremos otro tiempo muerto En la pista A ver si poco a poco Vamos viendo Más puntos El momento 26-22 Ahí los banquillos De las repeticiones Esa situación De Irene Garín Está siendo la máxima Notadora de Valencia De las producentes Sí Y esto de los tiempos muertos Da para un clínic Fíjate que el primer cuarto A falta de dos segundos Irene no ha pedido El tiempo muerto Para atacar Hay mucho dilema Entre si lo pido Y organiza la defensa O eso me organiza En el ataque Entonces a veces Lo pides Y es peor pedirlo Ambos equipos con 5 faltas Quedan segundos Para llegar al descanso 38 Qué bonito es ver la frontera así No nos vamos a cansar de decirlo Extraordinaria la organización De Valencia Básquet En este Esta liguilla de ascenso De Liga Feminina 2 A Liga Día Nacho coincidían Lo hemos escuchado Antes en las horas De Elisa Aguilar También Elisa del Sánchez Que evidentemente La ordenación es de 10 Gran trabajo El departamento de prensa Departamento de marketing De Valencia Básquet Y de todo el equipo En definitiva de Valencia Zona pres de Valencia En la salida de balón Votando Paula Jugando fuera Gonzal Ahora Paula Es de 3 No va Pero el rebote Va a ser para Claret Porque sale largo Y están más atentas Hay un decaraje De 7 segundos Vuelve Paula Torsal 7 de Claret Busca la penetración Se complica la vida En exceso La saca para afuera Consigue lanzar Para adentro Triple de Claret El tiempo muerto de Rubén Burgos Enseguida Ha saltado enseguida Le quedan 5 segundos A Valencia Básquet Para hacer jugada Otro triple Más de Claret Otro triple Más del equipo De patio De colegio Pero vienen más canastas Por garra Por raza Que por realmente Elaborar el juego Es el cuarto punto De Esther Saez Y ahí venía El tiempo muerto De Burgos De Rubén Burgos Para buscar aquí No es situación interior Pero claro Es que situación interior Bueno Una penetración Buscando la falta Como hay bonus Te vale Eso te vale Ahora hay que sumar Antes de ir a las canciones Parece que Alexis Está mejor De lo que pensamos En un instante Por lo menos Se le han retirado El hielo Quizás la opción Esta jugadora Es muy rápida Uno contra uno De ella Estaría bien Que cuando Tienes tiempo muerto Y quedan menos de Un minuto Se pudiera sacar Del centro ¿No? Como aferen Otros campeonatos Cinco segundos A la contra Bettencourt Irene Garí está sola Lanzamiento De dos Sobre la bocina Y esto Tenía dibujado Rubén Burgos En la pizarra Le salió a la perfección Eso es lo que no sabemos No creo que fuera esto Pero bueno Ha salido muy bien Por bueno Lo vamos a dejar de momento aquí Nos vamos al descanso Con 28-25 Favorable a Valencia Valencia Más que 21 Piquen Garé 25 20 Vino por el año Esperado Segundo Avisión 8 Estamos de vuelta ya Para vivir Esta segunda mitad Seguro Apasionante Entre el Valencia Basket Y el pique en Claret Se juega la vida El equipo anfitrión El Valencia Basket De no ganar hoy Lo tendría Crudo no Crudísimo De hecho De no ganar hoy Estaría fuera Supongo que eso les pesa Mucho a los jugadores En la cabeza Cuando hacen tiros De hecho Valencia lleva 1 de 11 En tiros de 3 No estamos viendo El auténtico Valencia Basket Lo decíamos ayer Que ya es el equipo Salió muy nervioso Y hoy tampoco Quizás podemos ver La versión de Valencia Basket Porque también está nervioso Pero por otra situación Y es porque te juegas la vida Vemos a Garí Vemos a María Bettencourt Vemos a Pochek Vemos a Lexic Y vemos A una hoy Desaparecidísima Meya tirera Solo dos puntos Y más que los puntos Que son pocos No han participado En el juego Ni en ataque Ni en defensa No está en el partido De hoy Le costó mucho Entrar ayer Hoy tampoco está Valencia Parece que debe pensar Pero no han hecho Es un ataque No solo de triples Y del hombre Aunque Claire esté muy cerrada En la defensa Hay más maneras De dejar a tirar solas Meter el balón dentro Y fuera Y partirlo rápidamente Hacer que trabaje En la defensa Claire que tiene ayudas Muy largas Le va a costar llegar A inversión de balón En los tiros Pues tenemos Protagonista Estamos con Laura Aliaga Jugadora del Benvibre De Liga Femenina Día Con lo cual está Contemplando las que Podrían ser Las próximas rivales En la temporada Que viene Sí la verdad Que bueno Aparte de las compañeras Que a lo mejor De pequeña He jugado con ellas O contra ellas Y la verdad Que me parece Un gran nivel Y creo que cualquier equipo De los que están jugando Esta fase de ascenso Podría perfectamente competir En Liga Femenina ¿Cómo estás viendo Este termi valenciano? Pues la verdad Que es súper emocionante Estoy asombrada Con toda la gente Que está viniendo A apoyar Es una maravilla Lo que es Que metan una canada Que se vea tanto ruido Y eso hace ver Que Valencia Está mucho Por el baloncesto femenino Supongo que también Da gusto Ver una fonteta Casi llena Para ver un partido De básquet femenino ¿No Laura? Sí la verdad Que es brutal Ahora Cada vez Se da Más noticia De que el baloncesto femenino Es igual de bonito Que el baloncesto masculino Y como mujer Y jugadora Estoy súper orgullosa De verlo tan lleno La verdad Pues muchísimas gracias A vosotros Las palabras En Laura Leao Jugadora del Benvibre Liga femenina Día Esperemos Que Valencia Básquet Y Piquenlaco Y NaClare tengan suerte Y puedan acompañar El año que viene Lo que esperamos Es que veamos O que el inicio De este partido Que ha sido con canastas Sea el síntoma Del resto del encuentro Que tengamos más puntos Vicente Ya hemos visto Lo que hablábamos Valoramiento Y la tirera Que lo invierte Al lado contrario Castigando la ayuda De NaClare Que es muy larga Y triple Una ojo a la sola 31-27-4 Rivo Valencia Básquet Es la máxima diferencia Del equipo Taronja En el encuentro Juan Claret Con Camilion Una vez ya tienen Las lentillas En su sitio La base Del conjunto Del Claret Saez Busca la penetración Rollo El balón Le llega las manos A Poche Que la cuna Aleksic Vemos sufriendo A Paula García Estamos empezando A sufrir con Aleksic Lanzamiento De Garí Es de 3 Para adentro Triple Que sigue la fiesta Y Valencia Y ahora mucho más Al ataque Mucho más Completando ataque Mucho más Garí Busca a Aleksic En el perfil zurdo Aleksic Poche Que está muy lejos Tiene que intercambiar Estos no Estos de Cix Con la pintura Y al otro lado Es un mal pase Pero fíjate La propuesta ¿Cuál es? Valor interior Inversión De Valor Al contrario Castigado De nuevo Ayudas largas 4 segundos 3 décimas Para esta jugada De ataque Balón para Bettencourt Bettencourt Que lanza Se salió de dentro El lanzamiento De Bettencourt Y ahora tiene Claret Marca jugada 4 Camilion Camilion que sigue Con el balón Busca la penetración Se da canasta La deja cucharita El balón para Garí Hakuna Garí Lleva de faltas Personal Se disculpa ahora Era pelea Entre Camilion E Irene Garí Que las está recibiendo Todas las jugadoras De Claret Si pitan dos faltas Les hubiera quejado Sí, sí Nuevamente Esta falta Se la pitan siempre Al contrario Que tiene el balón Ante la decisión Bettencourt Atraviesa ya La divisoria Se apoya en Pochek Se recibe lejos Garí mete un balón Dentro Es bueno Es buenísimo Es buenísimo Para Pochek Y el balón Para Claret Camilion Camilion Ha bajado mucho Mucho El ritmo de Claret Claret llegará Hasta donde le lleguen Las piernas Balón para La cuina Pica en la cuina De Claret Y tal Lo que es el Claret En el poste alto Es bloqueo y abiertas Nunca caen para abajo Servida de lateral El equipo del Claret Jugando Argente Bueno, los brazos de Pochek Recupera Bettencourt Que ya menta la contra Se va cara a canasta Buena asistencia Otra vez más Aleksic Canasta Punto número 9 Para ella Y a Claret Ahora que le está costando Mucho Entre todas las cosas Porque también Las piernas pesan Y la intensidad De Valencia es diferente Y Valencia Ha costado muy la defensa Ha entendido Que mata a Claret Todas por medio abiertas Y está defendiendo Mucho mejor En este cuarto Servida de lateral Claret Con 14 segundos En la posesión Y otra falta personal La reconoce Pochek Y María Es la tercera De Pochek ¿Quién está también Con 3 en Claret? Con 3 en Claret Está Gloria Argente Y con 2 Rabasa Sal Y Camilón Y por parte de Valencia Basquet Ramona con 2 Y también Betancourt La juega el equipo Valenciano María Betancourt Que aparece en la divisoria Para entregársela A Garí Que está con el modo on Encendido Alexis marcando Jugada a cuernos Busca el bloqueo arriba Que tirera Ahora el doble Alexis para Pochek Meteo brazos Está bien jugado Pero ahí No contabas Con que los brazos De Claret Pudieran estar ahí Para evitar La buena recepción Sintra Valencia Cambia a este cuarto Cada ataque de Valencia Marca un sistema En la primera parte Están jugando un poco A lo que venga Y no está Sintra fruto Han cambiado bastante El tono de ataque María Sal Vuelve a pista Para Pequena Cuira De Claret Con una defensa Irena Garí Le pide de cabeza Rubén Burgos A la jugadora Sí, porque ha hecho Dos seguidas Demasiado tontas Muy baratas Estas faltas Entrará René Bene En pista Y en Claret También hay cambio Se va Camilión Quien ha entrado a la pista Dos tiros La jugadora de Claret Carles se llama Las suyas Para dar instrucciones Solón Venga la grana De Sistella Solón Martínez Que aprovecha Una mini reunión No pierde Un segundo El partido El primero Que lo falla De Arroyo Va con el segundo El segundo El segundo El segundo El segundo El rebote Es para Tirera Y balón Para Valencia Vázquez Bettencourt Bettencourt Pica abajo Para Garí Garí Está buscando Ahora A Tirera Pero está muy lejos La han sacado Fuera de la zona Ya en nueve segundos Está lejísimo El bueno La combinación De Tirera Con Bennett Que no entra el balón De Claret Banquillo Valencia Vázquez Falta Ahora le pide Rubén Burgos Por favor Sal Moviendo Claret Otra vez Betrés No va El rebote Ahora sí que pita Falta personal De la jugadora Número 8 Sal Y ya no entran Los triples Como en la primera parte Es la tercera ya de Sal Es que no todos los días Es fiesta Está jugando la movilidad Los jugadores de Claret De ataque Ha bajado muchísimo Están cansadas No respetan los espacios Como respetaban la misma parte Y esto Permite que la defensa de Valencia Sea más fácil Y nuevos cambios en pista Se va María Bettencourt Entra Ramona Por parte de Valencia Basket Por parte de Pique en Claret Descanso para Bea Arroyo Vuelve a pista Juana Camilión Aleksic Jugando para Ramona Garíes de 3 No va Está bien lanzado El rebote es para El equipo valenciano Benet No va Otro rebote para Valencia Basket Canasto en el esfuerzo De Tibera Vamos a tener tiempo muerto En la pista Salta todo el partido De Valencia Basket Porque son más 10 Momento importante del partido Vamos a ver lo que Le dice a las suyas Carles Martínez En este tiempo muerto Que también viene bien Para recuperar las piernas Vamos a jugar situaciones de cero Pero Con Con trabajo de inversión ¿Vale? Si el timing de recepción De cada pase Meto balón Si Posteo Abro Situación de balón interior No hay Intercambio Invierto El diagonal Pausa Y nos metemos dentro Para jugar el carretón Un poquito de paciencia Venga Pues paciente en el ataque Más movilidad La movilidad en el ataque Ha perdido Esa frescula que tenía La primera parte Que declaré probablemente Por el cansancio Y al no tener movilidad En unas situaciones claras Uno contra uno O de tiros cómodos Ahí hay un porcentaje De movilidad Un porcentaje de piernas Todo Otro porcentaje Evidentemente de la defensa De Valencia Basket Llegará un momento Que la cabeza pensará Y dirá Hoy no A ver si es mañana Y Valencia Basket Muy importante En el caso de empates Tiene que ganar Con el máximo punto posible Porque Valencia No puede parar No puede dosificar Si Valencia Basket De sangre Tiene que ir No le vale ganar De dos Juega ahora Jouaret con Juana Camilión Le pedía más movilidad Ahora sí que han generado Un espacio Hasta Rabasa Qué bien se movió Para generar El espacio a Rabasa Parece que escuchan A Carmen Martínez Ha escuchado bien Aleksic Que recibe Línea 6'75 Busca el bloqueo De Bennett Aleksic Para Garí Garí va a buscar La penetración La saca para afuera Para Ramona Ramona que finca el tiro Le quedan cuatro segundos Garí desde abajo Ahí va a tener Muy difícil Pero el rebote Es para Valencia Ramona Para Garí Seis metros Canasta Cómo se está tirando El equipo a las espaldas Y qué lista Aleksic Que sabía que no quedaba tiempo Y casi la ha palmeado Sigue buscando Claret Esa movilidad Camilión Corte para adentro Para el lanzamiento Que no es bueno El rebote es para Aleksic Snezana Aleksic Que pide Ahora un corte Se la entrega Ramona Demora para Bennett Bennett para El lanzamiento De tres No va De Irene Garí El rebote es de Ramona Quien por donde está siendo Ramona Él le ayuda al rebote Irene Garí Ahí no tiene bote Se la tiene que entregar Aleksic Y vuelta a empezar En ocho segundos Aleksic es de tres Para adentro Triple de Aleksic 12 puntos para ella Ahí tengo mis dudas Si ha sido falta Camilión De Bennett Lo veremos en la repe Pero hay tiros Para Camilión Baja la mano Y golpea el codo Y vaya triple de Aleksic Está jugando unos momentos Muy buenos No solamente matando Sino dirigiendo muy bien el equipo Ayer fue importante En esa remontada Del equipo Valenciano Nunca remontada Si no acaba remontando Intentando remontar Va con el segundo Camilión El segundo Si que entra Es el primer punto De una jugadora Que fue muy importante Ayer Aleksic Atraviesa De la divisoria Garí De nuevo para Garí 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 va a cara canasta Garí Perfecto Venga a la bandeja De Irene Garí Dos más Y juego de todo el equipo Quitando las ayudas Mucha movilidad Que era de Valencia Básquet Facilitándole Que tenga un huequecito Garí Para hacer eso Que ella sabe hacer También ir de cara a canasta Se mueve Claret No va El rebote Lucha Y balón para Valencia A la guerra De uno por uno Claret no puede ganar Este partido Uno contra tres Ahí dentro No puede ganarlo Marcando ahora Rubén Burgos La jugada Defendida Aleksic Mira recibir Irene Garí Como banda Aleksic Como banda Fundamental en este equipo Y parece que lo de antes Era un golpeo Porque era ya Nico Gea Garí Es de dos No va El rebote Va a ser para Valencia Básquet 1-16 para que finalice el cuarto Y vamos a tener tiempo muerto en la pista Para organizar esas últimas jugadas Garay sin faltas Que les va a utilizar Para parar el juego de Valencia En este tiempo de queda de cuarto Valencia Valencia tiene 5 faltas Y Albert Tan solo tiene 2 Les escuchamos a Carles Lo único que he podido escuchar Porque el sonido es tremendo Y eso es buena señal Es que hablen Me alegra no oírlo Porque quiere decir que el ambiente aquí es brutal Pero bueno Que hablen Que hablen entre ellas Que jueguen más Porque cuando te mueves Necesitas saber dónde están tus compañeras También he tenido que cuando estás tan cansada No puedes ni hablar Es muy difícil pensar, hablar y moverte a la vez Los tiempos muertos sirven más para reposar Coger aliento que para otras cosas Estamos viendo a Irene Garí Fundamental en la puesta a la de largo del Valencia Basket Todo el equipo en la zona aparte de Valencia Basket Está jugando muy bien ataque Jugando bien los sistemas En la canasta del cruzador ha habido dos salidas Una por cada lado Con lo cual la defensa tiene que preocuparse De dos jugadoras y solamente de una Balón de Aleksic Aleksic para Ramona Ramona para Tirera Tirera va a buscar la penetración Y sacar Liberadas a dos jugadoras Aleksic de tres No va El rebote A punto del estado de quitársela Entre las dos jugadoras de Claret Pero consigna que la no me estoy a cuatro o cinco jugadas De balón interior Y cuando no hay posibilidad de jugar uno contra uno Balón fuera con inversión O balón atirado afuera El lanzamiento fue punteado El rebote es para Tirera Y ya la tiene Aleksic Votando mano izquierda Fue una en Claret Tirera Tirera no sabe por dónde mover Aleksic Ramona Ocho segundos Tirera va a lanzar de lejos Canasta de Tirera Cuarto punto para ella Pedía y el bloqueo Se va a cara a canasta Y logra Sacar Saez Esther Saez Una falta personal Y tiros Que le van a dar vida Al conjunto del Claret Porque está lloviendo Ha llovido antes me dicen Y estoy aquí dentro todo el rato Ha llovido Ha llovido Mucho en la ciudad de Turia Buen chaparrón Y ahora lo que está lloviendo Es la canasta del Claret Un otro lanzamiento libre 21-10 en el cuarto Si no me equivoco Un parcial aplastante de Valencia El segundo Que no va El rebote es para Bennett Y ya va Valencia Basket A seguir El tiburón Aumentando la distancia Tirera Le pide circulación a Ramona Mientras ella se coloca Y corta para adentro Aleksic Irene Garín Irene Garín Quedan cuatro segundos Intercambia Hacia el otro costado Para Ramona Ramona se saca un tiro De la manga Que no va El rebote para Tirera Se acabó Se acabó Se acabó No peleen más Porque se ha acabado el cuarto Para Valencia Basket más que favorable Para Claret Viendo como se desangra 4-9 Valencia 34 Pique en la cuina Claret El triple de María Bettencourt La dirección de Aleksic Para mí clave en este cuarto Aleksic Anotando y dirigiendo Todo dirigiendo al equipo Ha mandado mucho Y lo importante que es tener Tú has sido entradora En un equipo En los momentos de un filler No solo alguien que mande Sino alguien que las meta En este caso Irene Garín Que ha estado ahí Dando también un paso al frente Muy importante Sí Y el discurso de Ruben Burgos En el descanso Que ha calado a las jugadoras Hemos visto O un equipo de verdad No el que vimos ayer Si hubiera jugado Valencia Ayer así Otro en sí No nos cantaría Y además como apuntabas tú Vicente En esos dos primeros cuartos Habían anotado Santo Dan solo 28 puntos Y en este tercero 21 Con lo cual el balance Contando el tiempo Es muchísimo mejor Para Valencia Basket Que ha pisado el acelerador En este cuarto Pues ya tenemos A las jugadoras del Claret en la pista Poco a poco salen las del Valencia ¿Con qué salen para este último cuarto? María Pues se piquen la cuina Claret Sale con Rabasa Camilión Gloria Argente También con Esther Saez Y con Paula García Mientras que Valencia Basket Lo hace con Ramona Alexis Fochek Meya Tirera Y Bettencourt Arrimo de Valma Fonteta Sí Pues el espectáculo está servido El último cuarto Donde se decidirá todo Camilión Al mando de las operaciones Ahora busca la penetración Claret Y dejársela abajo Argente Ante ahí Una lucha tremenda Rabasa Logra sacar Oro Pero el rebote Finalmente es para Ramona Por cierto chicos Nos llegan cifras de asistencia A este derbi valenciano 4.600 personas En la Fonteta Impresionante 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 Piel de gallina Como ahora Buena que ha hecho volar A sus dos defensores En la canasta De Pochek Camilión de 3 Pa, 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 para adentro, triple, Juana Camilión. Votando Ramona, repara para Betancourt, Aleksic, Betancourt busca adentro a Pochek y a Tillerera, Pochek que vuelve a recibir, saca para afuera para el lanzamiento, el de 30, Ramona no va, el rebote, lo que le da Argente, lo recibió en la gota. El lanzamiento es notable en Claret, lanzamiento ahora de 3, no va, rebote para Pochek. Paola García que tiene ahora mismo 0 puntos cuando ayer firmó 19, 5 triples anotó ayer. Contranatar los triples no es solo llegar hasta las 6.75, hay que buscar posiciones y eso cuesta. Vuelve a anotar Valencia Basket, estaba mirando la estadística del triple, 7 de 21 Claret, vaya tela. 21 triples en un partido. Y 19 Valencia, eh. Sí. Ahora perfecto, bueno perfecto no porque el efecto hubiera sido finalizar luchando en la zona de Valencia más que Claret. Se tiene que ir fuera para encontrar un poquito más de oxígeno. Estas dos rebotes, lanzamientos de 3, no va, el balón para Pochek. Y esto puede ser muy duro para Claret, eh. Las veo fundidas. Sí. Y Valencia si quiere tener los puntos de ser primera, tiene que poner la sangre. Balón para adentro. Ahora pierde el equipo valenciano. No vi el gesto del árbitro, es para Valencia o para Claret o María. Así es. Para Valencia, ¿no? Para Valencia. Con 6 segundos. La que saque. En la posesión. Betancourt se va a cara a canasta. Se da entrega, bajo aro a Ramona. Valor lucha. Y es para Valencia Basket otra vez. Con 2 segundos, 3 décimas. A ver que saca aquí el equipo valenciano. Hizo la de pilla. Y al final consiguió sacar. Y entonces un autopase a modo frontón. Hizo la de pilla. Cuando juegas tú no te gusta que te la hagan, eh. Alexic estuvo lista. Y fuerza dos lanzamientos libres. O sea que el desastre total en esta jugada. En defensa para Claret. Para mí no ha jugado el partido hoy, Alexic. Anota el primero. Son 13 puntos ya para Slaz. Es que es Sanna Alexic. Es que es Sanna. El segundo también. 14 puntos para ella. Segunda máxima notadora del encuentro. Bueno, Camilión. Cuando ahora Claret. Buscando sin ideas, con mucho corazón. Atacar la zona de Valencia Basket. Alexic. Votando a través de la divisoria. Se pone en zona Claret. Alexic queda tirera. Tirera muy lejos de su zona de influencia. Ramona. Estaba sola ante Pochek. Ante tres jugadoras de Claret. Y logra arrancar una falta personal. Intentaba el pase a otro jugador interior. Que dejaba sola prácticamente. Ahí lo vemos. Clara la falta. Esta vez fuera en situación de tiro. Jugará Valencia Basket de fondo. Con 14 segundos en la posesión. 6'56 para que finalice el choque. Alexic es de tres. No va. El rebote para Ramona. Ramona sola en toda la canasta. Cuarto punto para ella. Tiempo muerto en la pista. Carles Martínez se enfada. Pero no puede pedirle más a sus jugadoras. No puede pedirle más. Lo han dado todos. Habrábamos antes en el descanso. Preguntaba el compañero. ¿Qué crees que llegará a Claret? Claret llegará hasta donde le lleguen las piernas. Y es así. Me parece que el corazón tira más que las piernas. 5'7'3'7. Ahí vemos las jugadas. Y ya se le ve otra cara a Pochek. Ha hecho un buen partido hoy. Otra cara. Criple de Camilión. Pero otra cara la de Pochek. La que hemos visto en el encuentro de hoy. Viendo lo importante que es. Y esa última jugada de Ramona. Es de piernas. De ir a por el rebote. De atacarlo. Y en estos torneos Nacho. Aparte de jugar bien y ganar bien. Aquí vemos a tu rival de mañana. Que este equipo es serio. La imagen de ayer nos fue todo lo buena que querían. Valencia-Bascio. Estoy hablando. Y hoy dan una imagen de equipo serio. Y hoy dan una imagen de equipo serio. Y hoy dan una imagen de equipo serio a los Juntos Finales. Vicente. También comentaros. Como bien decía esta imagen seria. Lo hablábamos ayer. Que tan solo en la primera mitad habían anotado tres jugadoras. Bettencourt, Tirera y Pochek. Pero es que cuando acabó ese partido. Que acabó 60-66 por la Valencia-Basquet. Esas tres jugadoras junto con Alexic. Habían firmado 55 puntos. Hoy vemos una anotación muchísimo más repartida. Y sobre todo la aparición de Irene Garí. Así es que ayer Valencia-Basquet la necesitaba. Y mucho. Saez jugando por fuera. Piquen. La cuina Claret. Buscando espacio para una penetración. Ahora muy buena. El lanzamiento a tabla de Pueblo García. No lo fue tanto. Pero si esa movilidad del Valencia-Basquet. Piquen, la cuina Claret. Itinera que no está en ataque. Pero lleva ya 10 rebotes. Ojo eh. Ramona. Ramona para Alexic. Siete segundos. El lanzamiento ahora de Bettencourt de tres. Para dentro. Triple María Bettencourt. Su segundo triple. Más 23. Valencia. Falta personal ahora. A ver a quién se le señalan. A Tirera o a Alexic. 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 Están todas partes. También en defensa. Sí. Y vuelve a ir a negarín. Descanso para me ya Tirera. También cambio en pique en la cuina Claret. Bea Arroyo es quien se retira. Entra en pista demasiado. Gran esfuerzo en el rebote de Tirera. Como comentaba Vicente. Y va la línea Claret. Y va a la línea Claret. Marta Rabasa. Es que no es posturio. Se les ve agotadísimas. Y mañana el partido. Aún es contra el Sino Lugo. Que ya lleva dos victorias. Mañana viene el copo. Claro, pero tampoco te puedes rendir hoy el partido para mañana. Porque la diferencia más grande es muy obultada. Aunque mañana ganaras, igual lo desan los cuentas. Claro. Alexis que servirá. Es para el otro lado. Irene Haré. 5'46. Diluviando sobre la canasta de Claret. Que solo han notado cuatro puntos en lo que llevamos de cuarto. Ramona. Interior. No ha habido falta ahí. Aunque la reclamaba. Pochek. Balón para Claret. Tiene que tranquilizar Garía Pochek. Que está tan metida en el partido. Vale, esto es bueno. Que se desespera, eh. Jugadora de corazón. De raza. Paula. No ha venido ahora fuera. Ahora el lanzamiento. pa 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 para adentro triple de Claret y otro tiempo muerto más en la pista Ha sido finalmente canasta, ha sido de dos, para Di Masia Denota sus dos primeros puntos no de Di Masia Y vamos con este tiempo muerto otra vez más Vamos a escuchar a Carles Martín Quiero un poquito de riesgo de situaciones de dos contra uno, trabajo de press sobre la situación de bote, defensora de la sacadora, líneas de pase sobremarcadas, si hay situación de volado directamente dos contra uno, si no, al bote, al bote, sobre la situación de bote, orientando, dos contra uno, trabajo de redacción en el lado contrario, vamos a arriesgar un poquito, venga, vamos. Este equipo es increíble, aún van a pelear más, van a defender a un más duro, te roba el bote, incluso ya el dos contra uno contra el balón. Pues allá van las guerreras amarillas contra las herederas del Ciudarros Casares, el Valencia Basket. Servirá tirera. Alexis viene a recibir presión en toda la pista del Claret para evitar la circulación del balón de Valencia Basket, que sirve para que robe el equipo del Claret. Lanzamiento de Saez, no es bueno. Balón para Bettencourt. Y atraviesa la divisoria. Alexis, la que está siendo la protagonista en el partido de hoy, pero bueno esfuerzo ahí de Claret. Muy bueno, hasta el final. Alexis, Karim, bien moviendo el balón ahora. Valencia Basket, el triple que no va, el rebote es para... ¿Para quién? Para Alexis. Valta personal de Paula García. En la intentona por robar el balón. Más cambios en Claret. Ve a Arroyo y precisamente se retira Paula García, que acaba de hacer esa falta. Vemos ahí en el banquillo de Valencia Basket, un poquito de hielo para Pochek. Vaya esfuerzo. De la pivot del equipo Valenciano. Garí. Recibe Ramona. Ramona mete para adentro. La tirera tiene espacio para tirar y conseguir una falta más. Esas que dan rabia porque tenemos un segundo. Falta de Esther. Esther Saez. La tirera. 4'35. Tirera va con el primero, dentro. El segundo de Tirera. También Mandrón. Dos más. Para la piba de Valencia Basket. Busca el balón dentro. Camilión. El balón fue despacito, pero logra conectar un triple que no entra. Irene Garí. Ya está en cancha contraria. A punto está de perder Irene Garí. Ante la raza. La presión. El corazón de Joana Camilión. Que logra recuperar un balón para acá. Sí. No se rinde. No se rinde. De Rubén Burgos tampoco, eh. Quiere más. Como los músicos del Titanic. Seguirán tocando. Aunque el barco esté ahora mismo en la deriva. Ramona. Con Aston de Ramona. Ramona. Para mí han sido pasos, eh. Aun así, a pesar de los pasos, la salida con ataque es buenísima. A ver si lo podemos ver en la refe. Aquí hay mucha plancha porque enseguida ha habido una falta personal. Aquí ya no lo vemos. No lo vemos. No lo vemos. Ha sido demasiado rápida la jugada. Que pase la eléctrica sin mirar, es buenísimo. La deja sola la jugadora. Y lo que no hemos contado es que ha sido descalificado. Exacto. Carles Martínez, el técnico de pique en la cuina Claret, se retira al túnel de vestuarios. Mientras toda la afición de su equipo le agrada a Corea su nombre. A nosotros no nos gusta esto. No. No nos gusta. No sé qué tiene que haber dicho para que le piten dos técnicas seguidas. La primera ha protestado los pasos. La segunda no ha podido verla. Muy bueno. 25 arriba de Valencia, ese claro. Cuando ves que tus chicas están dejando todo y que no puedes. Y que luego ves una situación que consideras que no es justa. A punto de perder Ramona. Ramona se lleva para la tabla. Ahí lo tenía muy complicado. Y Claret que lo seguirá intentando. No se rinden las guerreras amarillas. Y Valencia Aschel que sigue con la presión. Es importantísimo para el equipo de la Fonteta. Seguirá sumando. Muy bien. Muy bueno. Es importante. Seguir sumando para Valencia Aschel. Si quiere estar con opciones. Falta personal. En ataque. De Alexic. No la he visto bien. Me gustaría verla repetida. Esto me pasa porque en el partido anterior he dicho que los árbitros lo estaban haciendo muy bien. Llevan un torneo muy buenos los árbitros. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Vale, va. Partidazo, eh. Partidazo de ella. Una bala. Una bala, una, una, una. Defensa. Fue la Claret. Y ahora mismo quien está a los mandos de pique en la cuina Claret es el segundo, es Pedro García. Lanzamiento que no va. Tirera que rebotea, jugando María Betentur. A este partido le restan tres minutos. Ramona de tres. Pa, 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 pa. Adentro. Triple Ramona. Claret a la de tres. No va. Estaba sola, librada. Pero no le entró. Irene Garín. Se va sola la canasta. Bien aguantó. No le entró el balón. En el segundo intento, canasta y falta. Canasta y falta Irene Garín. Es jugadora de baloncesto, eh. Ayer no la vimos y yo, fíjate. Sí. Diecinueve puntos para Irene Garín. Más veintiocho. Valencia Basket. Castigando a Claret. Sí, porque aparte de las individualidades de Garín y de Dinesi, por supuesto, hemos visto un equipo muy serio. Son todas las zonas aparte, eh. Más que la primera. Un equipo muy serio. El adicional que no entra, el rebote que lo tocó Ramona. Balón dentro para Tirera y hay superioridad. Buena la jugada de Tirera, pero no hizo el finger roll suficiente para recoger la fuerza y entrar a canasta. A los puristas, el juego de dedos. Entra Paula García. Será Noelia Masía la que descanse para pique en la cuina Jaret. Camilión. Camilión, que será la que saque de fondo. Camilión. 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 Y este partido que le da vida al Patatas y Jolusa. Hay que decirlo. Así es, hablaban antes de las posibilidades, podría haber un triple empate entre Patatas y Jolusa, entre Valencia Basket y entre Pique y Lacuina Claret. Pero con los puntos que está anotando Valencia, ojo, a punto está de perder. El equipo valenciano ya la tiene que darse prisa en cruzar. No hay falta ahí. Bueno, el juego de brazos y el juego de piernas. De Esther Díaz, Irene Garí, rotando, Bettencourt, pinta el tiro. Esther se queda sin tiempo, hasta sobre la bocina de Miella Tirera. Otro punto más para ella. En la contra, Camillón, lo va. El rebote que lo tocó de Arroyo. Lo de Claret, estoy con la boca abierta. Lo de Claret es otro mundo. Siguen peleando, siguen corriendo, siguen creyendo en su equipo. Más cambios. Se retira Paula García. Y entrará Elsa Hernández. Una de las juniors. Yo creo que ya... Es un premio, ¿no? Para ella. ...Pero García está dando un poco de descanso, pese a que tenemos en cuenta ese Basqueta Brás, como bien comentábamos. Pero a falta de menos de minuto y medio, también hay que intentar dar descanso, por ejemplo, a Paula, que se resiente de esa cojera que ya comentábamos ayer. Paula, falta de Bettencourt. No sería momento. Unos minutos para la capitana paraleles del Valencia Basket. Bueno, esto cada entrenador hace lo que considera. La Iles que tiene una temporada difícil con las lesiones. Sí. Tiene una temporada dura la capitana de Valencia Basket. Naturalense, pero él existe. A punto de robar. Roba Valencia, Irene Garí. Ahora no hay falta. Irene Garí atraviesa la divisoria. Vuelve a la defensa de Claret. Qué corazón que tiene este equipo. Y a la tabla canasta, Elcha Hernández. Juega Valencia Basket en menos de un minuto. Bettencourt, que se la va a jugar de tres. Pa, 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 pa. Para adentro. Triple. María Bettencourt. Su tercero. La replica la nota. Claret. Son 29. Desde el banquillo piden pausa de Valencia Basket. Rubén Burgos que le dice que se abran, pero Valencia Básquet a la falta personal y tendrá tiros. Y no le daría. Va a entrar también en Valencia Básquet Rebeca Cotano. Y después de este resultado, de esta victoria ya cantada de Valencia Básquet, Vicente, Nacho, también muy importante que mañana cuando juegue el conjunto taroncha sabrá perfectamente lo que habrá sucedido en su grupo y si el Sino gana, sería segundo de grupo en caso también de victoria taroncha y en caso de derrota tendría que ver la diferencia de puntos en ese partido de Claret. Todavía se puede dar que haya un triple empate, como decía María, entre el Sino, Valencia Básquet y Claret. Sí, lo que pasa es que con esta diferencia de puntos, Calelo tiene complicado ese triple empate. Muy, muy difícil. Tiempo muerto en la pista, son 30 la ventaja de Claret. Claro, esto te resta mucho. Pero bueno, hemos visto una buena tarde de Básquet en la Fuente de San Luis, pero mañana hay más. A Esther, a Isa y a Rabasa. La hacemos, viene Juana, se la das. Hey, Esther, bloqueo indirecto a esta. Vamos a ver si metemos esta puerta atrás. Si no hay nada, jugando, jugando, jugando si jugamos esta partida, jugando. Vale. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. La presentación es bueno, imagina que hasta el final. Sí, sí, no regala ni un segundo de partida, parece muy bien, ¿eh? Esto hay que hacerlo por respeto al rival, al público, a todos juntos, hasta el final hay que jugar a durante esto. Correcto. Los pasos de la técnica, precisamente. Muy buena repe esta. Y vamos al juego. un decalaje de siete décimas y agota la posesión el Claret Valencia aún puede hacer una falta el balón jugando por fuera el equipo del Claret, Juana Camilión se la juega de tres el rebote no captura Claret se lanza al suelo Hernández sigue moviendo Claret por fuera, dos segundos no va, se va a acabar el partido con victoria aplastante para Valencia Basket 7-6 4-6 vamos con el resumen un Valencia Basket en la primera parte del objetivo, pero en la primera parte muy buena, sobre todo en ataque jugando muy bien los sistemas, muy bien los espacios es una jugada para mí por encima de las demás la base, la playground de Valencia Basket que ha estado soberbia anotando y sobre todo dirigiendo y un Claret que hay que aplaudirles han jugado muy bien la primera parte y que la fuerza no aguantaba más han hecho lo que han podido chicos, tenemos ya protagonista en vista Rubén Burgos, entrenador de Valencia Basket Rubén, un buen trabajo hoy hemos visto otra cara muy diferente de Valencia Basket del partido de ayer Sí, la verdad es que hoy hemos podido defensar más fuerte en este momento nosotros mismos y en primer momento yo pienso que las cosas estábamos haciendo mejor pero no tenía encert en el lanzamiento cuando ha llegado el encert pues hemos podido abastir un resultado más o menos cómodo Bueno, las opciones están en que si mañana ganáis estáis clasificados sí o sí dependiendo también si sois primeros o segundos con lo que haga Lugo Sí, bueno, yo ahora mismo esta noche haré más números pero queda un partido en si no Claret y son dos equipos que tienen opciones seguro que a partir de ahí habrá resultados creuables pero nosotros no pensaremos en nada más solos ganar a León y en esa hipotética final era el máximo ahora nomás León Eso sí, sabréu los resultados cuando acabo o sea, demá cuando juegueu sabréu los resultados perfectamente Sí, sí, sabremos los resultados pero no quiero que eso nos condicione el nuestro plantejamiento ha de ser el mismo y en el 100% de nuestro partido Muchas gracias Rubén Gracias Gracias Esas serán las palabras de Rubén Burgos después de que Valencia Basket haya ganado su primer partido en esta liguilla de ascenso y no vamos a dejar de tener protagonistas porque queremos tener en los micros de la Ocho Mediterráneo a la mejor jugadora sin duda hoy de Valencia Basket que ha sido Irene Garí 17 puntos para ella aplaude ahora a la afición vamos a ver si podemos coger a Irene la tenemos ya por aquí en pista No se te escapa Buenas Irene supongo que contenta personalmente pero también por el colectivo por este triunfo porque mañana dependéis de vosotras mismas Sí, la verdad es que después del partido estas 20 horas hasta llegar a este partido se han hecho eternas tener muchas ganas de jugar demostrar a esta ciudad de lo que podemos hacer ayer jugábamos mal y hoy hemos demostrado que este equipo tiene garra que cuando defendemos y jugamos en equipo no es para nadie y bueno esto solo acaba de empezar queremos ganar mañana y luego ya pasar al domingo y que esta ciudad disfrute con nosotros del baloncesto ¿Qué te ha parecido ver de nuevo la fonteta llena viendo un partido de básquet femenino? Es increíble me emociono ver a la gente así y cómo está con nosotras a pesar de que hacemos a lo mejor malas defensas más ataques y os siguen animando y espero que estén aquí hasta el final pues gracias Irene a descansar y a ver si hay suerte mañana también Muchas gracias a vosotros Una de las protagonistas Irene Garí ha sido providencial en el partido de hoy de Valencia básquet Sobre todo porque como lo que decía Ruben Burgos bueno esto es para estamos retrominando para toda España supongo que se ha entendido lo que ha dicho Ruben Burgos Él es que nos ve nos ve y directamente nos contesta en Valenciano Ha visto el micro de la 8 y nos ha contestado directamente en Valenciano efectivamente Ruben Burgos en la primera parte no entraban en la segunda así que han entrado también es una una de las lecturas que podemos sacar del partido Sí, bueno yo estoy con él de acuerdo parcialmente es verdad que no entraban pero es verdad que no han jugado con la claridad de la segunda parte Sí No sé si podemos también capturar algún protagonista más María porque tenemos todavía tiempo para poder escuchar alguna palabra Pues vamos a por ellos a ver si también podemos tener alguna de las valoraciones de la otra parte de la otra parte de este partido de pique en la cuina Mientras lo busca ahí tenemos en pantalla los partidos de mañana 10 y media Ciudadanos adelantados Celta 12 y media Spar y Baizabal 17 y 45 Claret en Sino y a las 8 media hora antes que hoy para que no se lo pierdan Patatas y Jolusa Valencia Basket y Jolusa que lo tiene ya todo hecho de hecho no tiene ninguna opción por lo tanto el menú que se le plantea Valencia Basket es mejor posible Gracias María por el trabajo excelente como siempre durante toda la tarde Hasta mañana nos vemos chicos Vicente para poner el sello que podemos contar que mañana vamos a tener muchísimo interés en lo que va a haber en la pista Mañana se define todo y estaremos nerviosos toda la noche A ver como esperando el día de Reyes cuando éramos pequeños viendo a ver que nos trae mañana y pasado las finales todo esto lo contaremos en el mismo sitio en la 8 Mediterráneo y en la Federación Española de Baloncesto un placer como siempre ser felices adiós ¡Gracias!